India ve a Uruguay como un centro logístico regional. Astori ha recibido en estas horas al titular de la Cámara de Diputados de la India. El vicepresidente Astori recibió a la titular de la Cámara de Diputados de la India, Meira Kumar, ocasión en la cual Astori destacó la importancia que ha tenido ese país para el Uruguay en el proceso de su inserción internacional. Calificó a la India como una potencia emergente y recordó los acuerdos que el Uruguay tiene con esa nación asiática. India está presente en Uruguay en sectores muy importantes, como por ejemplo el sector de tecnología de la información. Hemos suscrito con este país un tratado para evitar la doble tributación y un tratado de protección y promoción de inversiones. Son las dos herramientas más importantes para promover una relación económica cada vez más profunda. Y en el terreno político hemos coincidido mucho. Astori habló de profundizar los acuerdos comerciales y advirtió que desde la India se ha visto a Uruguay como un centro logístico regional. Y es que Uruguay, la verdad, es que está ofreciendo ventajas muy interesantes para instalarse acá, como por ejemplo el régimen de Zonas Francas, al régimen de Puerto Libre, el régimen de Aeropuerto Libre, y por supuesto los incentivos, el capital humano, obviamente la localización geográfica, que son características muy importantes para tomar esa decisión. El vicepresidente dijo que la India es para Uruguay un factor relevante de la política exterior. Vamos a hablar con la información económica de Telemundo. Repasamos el interbancario, 19,572. A la baja del dólar, compra-venta, 19,30. A la baja del dólar, compra-venta, 19,30.